Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os deis la bienvenida un día más a mi canal. Adelante con... Mariami. Hoy os traigo una fragancia del año 2020. ¿Qué pasa, mi amor? Porque te he dicho prrrr y ya está aquí el perro. Una fragancia, como digo, del 2020 de la marca perfumística Nolensa. Nolensa es una marca francesa. Hoy os traigo en concreto esta, esta maravilla. Traigo aquí el vial, ¿no? Tranquilos que no es un papelito solo, está el vial por aquí. Me ha mandado Cristina Taberna todos estos viales de diferentes perfumes de Nolensa para que los pruebe, para que le dé mi opinión. El primero es el que quiero. El primero ha salido el que quería, rosca ametja. Rosca ametja, que significa en catalán algo así. Bueno, yo no sé catalana ni sé hablar catalán, pero bueno, algo así como rosquilla almendra. Aunque reconozco que como rosca ametja no conozco ningún dulce, sí es cierto que al olerla, al oler esta fragancia, me han venido en reminiscencia recuerdos de cuando yo iba con mi padre el día de San Blas por Bilbao, ¿eh? Y comprábamos estas rosquillas de San Blas que venían como en ramas de laurel, iban ensartadas las rosquillas en la rama de laurel y de alguna manera me ha recordado un poquito a este aroma. Vamos a ir desgranando poquito a poco. Es una fragancia gourmand, como os podréis imaginar, aunque es un gourmand, no gourmand. Es un gourmand que no resulta empalagoso, no resulta pegajoso, pringoso, en absoluto. Es un gourmand delicioso, eso sí, muy rico, muy apetecible, cálido. Yo esto lo usaría, pues precisamente igual por la época de San Blas, finales, a ver, San Blas es el 3 de febrero, pero febrero, marzo. Yo diría en un final de invierno, comienzo de primavera, pero más mediterráneo, entre Cataluña, Valencia, Andalucía. Las diseñadoras, que son Sidonie Lanceser y Milena Alran, o Alran, si lo pronunciamos un poquito más en francés, se han inspirado en una película de Pedro Almodóvar que se llama Volver. En una mujer, digamos, de película Almodóvar, una mujer con un carácter fuerte, una mujer fuerte, con un carácter de las que mueven montañas, con su fe en sí mismas, con una calidez, con una intensidad muy española. Se han inspirado en Cataluña, se han inspirado en Andalucía, para llamar a esta fragancia rosca ametza, rosca rosquilla de almendra. Yo me lo imagino, quiero pensar, me imagino un paseo por alguna ciudad mediterránea, porque desde luego en Bilbao, rosquillas de San Blas, almendranas sí que hay, pero almendros por la calle no se ven muchos, que yo recuerdo, el Bilbao que yo conocí de niña, desde luego no los tenía. Pero en Sevilla, por ejemplo, sí, en Sevilla hay muchísimos almendros, naranjos amargos, en la zona del Mediterráneo sí que hay, naranjas bordes también en Cataluña. Y entonces se han inspirado, como digo, en Cataluña, yo creo que en el Mediterráneo, una mezcla con algunos mantecados de estepa en forma de rosquillita, yo creo que han tenido como una unión ahí de factores para hacer este perfume tan delicioso. En principio, Nolenza es una marca de perfumería que yo no conocía, por tanto le dije a Cristina Taberna, por favor envíame unos viales para poder hablar con un poquito de propiedad, porque a ver, yo leer lo que diga una página de internet, pues sinceramente, a mí personalmente me aburre, yo quiero oler, descubrir, sentirla. Me han mandado estos cartoncitos, cada uno de su fragancia, aquí podemos ver algunas de las notas que lleva esta fragancia, la rosca ametja. De fecha he estado investigando por internet, eso sí, porque sinceramente no sabía de qué año era, como en otoño, invierno 2020, yo sinceramente la noto, pues para finales de invierno, primavera quizá, no una primavera muy cálida, porque es una fragancia sabrosa y que tiene bastante calidez. Al fondo tiene un poquito de atalcado, es una fragancia, yo diría que es honesta, que es una fragancia sincera, que es una fragancia, no sé, yo me imagino, es que al olerla, la he olido, la he aplicado un poquito en el cartón, yo me imagino un paseo entre naranjos bordes, lo digo porque tiene naranja, pero también tiene petit grain, y el petit grain amarga un poquito la salida, el conjunto cítrico que lleva limón, lleva naranja y lleva petit grain, el citrus aurangium, ya sabéis el petit grain es el aceite esencial de hojas y ramas verdes de citrus aurangium, como os digo, ¿no? Por tanto yo lo siento, pues eso, naranja, amarillo, por el limón, verde, por el petit grain, es una fragancia muy colorista en su salida, cítrica en su salida, y verde también. Bien, más cositas que os puedo decir de esta fragancia, después de esta salida tan mediterránea, entramos en el verdadero corazón, en el meollo de la cuestión, es una fragancia, como su nombre indica, tiene que tener almendra, una almendra, yo la noto más dulce que amarga, ¿de acuerdo? Ahí ya empezamos quizá con lo que es la rosquilla, ¿no? La rosca, como un donut de almendra mediterránea, andaluza, es un sabor muy especial, aunque las rosquillas de San Blas yo las he comido siempre en Bilbao, pero bueno. Lleva más factores, lleva más ingredientes para componer esta delicia de rosca. Lleva canela, bastante canela, además, en el corazón, y lleva también anís estrellado. Esos anísitos por encima, yo creo que es polvito de anís estrellado, empezamos ya a empolvar el asunto, a atalcarlo, anís estrellado que nos va a dar una fuerza, un vigor, nos va a potenciar los demás aromas de esta rosca deliciosa. Roza lo amargo, juega con lo dulce, por tanto no empalaga, y es una fragancia muy rica. Me puedo imaginar un paseo por Bilbao, me puedo imaginar perfectamente la bajada hacia San Nicolás, entre puestos de rosquillas, pero por otro lado también me imagino un paseo por las ramplas de Barcelona, entre fuentes como la Fonte Canaletes, entre paredes que se van empezando a tostar, a calentar, con el sol mediterráneo que incide en estos muros, también incide el sol en azulejos determinados, incluso, fijaos, es que yo tengo, soy imaginativa, voy a escribir un libro sobre los perfumes con la imaginación que tengo, yo me imagino, fijaos lo que yo iba a pensar, en el Parque Güell, la salamandra esta que está hecha con trocitos de azulejo en trencadís, con muchísimos colores, cuando incide el sol en ella, despierta, le da vida, luz, color, alegría. Me lo imagino, me lo imagino oliendo esta belleza de fragancia soleada, cálida, que te despierta al amor, a un primer amor, que te despierta a una primavera de la vida, incluso cuando tienes unos años más que la juventud propiamente dicha. La siento para una mujer sensible, para una mujer delicada, pero fuerte por dentro, segura de sí misma, con claridad de ideas. Es una fragancia que creo que puede gustar a mucha gente, a muchas personas, emocional, benevolente, sincera, es una fragancia muy, muy bonita. Pasando el corazón de rosquilla, siento al final del corazón algo dulce, un polvito, una nota de azúcar glas, que te hace entrar en un fondo, mirad, la voy a volver a oler. Vamos a ver, uy madre, voy a volver a aplicarla en el cartoncito, aquí. Tiene en el fondo una vainilla sensacional. A ver, un poquito, ahora. Ahí empieza ahora, empieza la salida, claro. La zona cítrica del perfume, es deliciosa. Ay, qué buena es, de verdad, es buena, es una estela bonita. Es una eau de toalette, por lo cual, la longevidad es de eau de toalette, no nos vamos a engañar. Al fondo lleva, empieza la dulzura, empieza el pastel. Pero, insisto, no os equivoquéis. Yo no diría que esto es una fragancia dulzona, pesada, no. Porque va con vainilla, va con azúcar glas, pero en la salida, cuando seca, te da una sorpresa nueva. De flores de azahar del naranjo. Preciosísima. Y este final, se prolonga, se profundiza, con abatonca. El poder de las fabáceas, que siempre os digo, cuando una fragancia lleva abatonca, no hay que desestimarla. Hay que dejarla secar, hay que dejarla penetrar en piel, que repose. Disfruta todas sus facetas, esa pirámide olfativa tan completa que nos hacen Sidonil Ansecer y Algan, Milen, Milen, Milen Algan. Creo que es una fragancia que hay que darle una oportunidad. Os lo digo tal cual lo siento. Podría seguir hablando de poesías, de belleza. Dejaos acariciar por este sol, por este calor, por este mediterráneo, dulce y amargo, ese juego de sabores, de aromas, de luces, de colores. Creo que eso es exactamente Rosca Ametia. Esta fragancia, a ver, he interrumpido el vídeo para que veáis el nombre de la fragancia, Rosca Ametia, de Nolenza. ¿Lo veis ahí debajo? Nolenza. Creo que es una fragancia que hay que probar. Y me preguntéis, vale, ¿y cómo la pruebo? Pues en la tienda de Cristina Taberna en Pamplona, la tienda se llama Daphne. Está rotito el círculo porque lógicamente la he abierto la bolsa Daphne. Daphne es una tienda de moda que cuida los detalles como pocas tiendas. Tiene un gusto exquisito, Cristina, un gusto exquisito. Ha elegido, creo que magistralmente, estas fragancias para que le acompañen, pues no sé, no sé ya cuánto tiempo, también dependerá, pues eso, del gusto de la gente, de las ganas que tengan de probarlas. Yo creo que son unas fragancias bonitas, unas fragancias que completan tu outfit, que completan... Porque, a ver, muchas veces decimos, ¿no? La ropa es importante, el peinado es importante, el maquillaje, el perfume, yo lo considero fundamental. Puedes tener muchos complementos de joyas, de maquillaje, de todo, pero la nota de perfume creo que no la debemos olvidar. Tienes un bonito estilismo, tienes un vestido precioso, pero hay que darle una nota de aroma. Rosca ametlla es una fragancia que completa, que completa la imagen, que completa la ropa, que completa... Creo que los aromas completan la vida y eso hay que agradecérselo. Pues ya sabéis, en la tienda Daphne de Pamplona, Cristina, os podrá atender, os podrá orientar, tanto en ropa, en moda, es una chica moderna, es una chica muy actual, y también, como no, el perfume es de la casa nolensa, tan bonitos como rosca ametlla. Muchísimas gracias por vuestra atención, pasad por la tienda Daphne de Pamplona, de Cristina, y probad esta fragancia. También tiene página web, si queréis más información, está en francés, igual también está en inglés, no lo sé. Nolensa, como lo veis aquí escrito, Nolensa, y disfrutadla, disfrutadla porque es una gran marca de perfumes. Hasta otro día, muchas gracias, un beso enorme, y gracias Cristina por, bueno, ofrecerme esta posibilidad de, bueno, de oler estos perfumes, de descubrirlos, de analizarlos, y desde luego, de recomendarlos porque son realmente buenos. Seguiré haciendo una serie de vídeos con las muestras que me has enviado, con los viales que me has ido enviando, y bueno, pasito a paso. Hoy he empezado por esta porque esto de la rosca mecha, una rosca almendradita, me ha apetecido muchísimo. Gracias, hasta otro día. Chao.